Yo me enamoré de aquel que sabe tropezar Pero también sabe llorar sobre mi hombro No voy a mentir, me duele el peso de tu error Más de que el río de tu dolor es sondo Ven, acércate, abrázame y escúchame Nunca te olvides de lo mucho que te amo Mi perdón te di porque mi amor lo dicta así Aquí está pues una vez más mi mano Sé que tal vez puedo continuar sin ti Y puedes hacerlo tú sin mí Pero de lo bello que en tus ojos descubrí Es que en mi lugar siento a ti Quiero ir más allá de lo que pueda suceder Quiero saber lo que es morir amando Darte mi dolor a cada instante Y el sabor de mis caricias al día despertando Sé que tal vez puedo continuar sin ti Y puedes hacerlo tú sin mí Pero de lo bello que en tus ojos descubrí Es que en mi lugar es junto a ti Sé que tal vez puedo continuar sin ti Y puedes hacerlo tú sin ti Pero de lo bello que en tus ojos descubrí Es que en mi lugar es junto a ti Porque tú no hay Y ya, 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 ya Y ya, 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 ya Yo creo que en tus ojos descubrí